Hola, bienvenidos a Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario y espero que lo disfrute. También puede encontrarnos en Facebook o escucharnos todos los viernes por www.fmlourdesconcordia.com.ar de 19 y 30 a 21 y 30 horas. Ah, y no se olvide de cliquear en me gusta, compártalo y suscríbase. Enlutada nuestra farándula nacional. Con el fallecimiento de María Banner. A los 73 años de edad, la actriz María Banner, hermana de Norma Aleandro y una de las figuras destacadas del cine y el teatro argentino, falleció el pasado lunes 21 de julio en el sanatorio Mitre de la ciudad de Buenos Aires, luego de padecer una larga enfermedad cancerosa. María Alejandra Robledo había nacido el 23 de marzo del año 1935 en España, en una familia de actores. Su madre fue María Luisa Robledo, una actriz española de rica trayectoria en el teatro argentino, y su padre, el actor Pedro Aleandro. Su hermana, Norma Aleandro, fue protagonista del filme La Historia Oficial, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 1986. María Banner firmó más de 40 películas en la Argentina y en España, muchas de ellas dirigidas por su ex marido, Leonardo Fabio, con quien tuvo dos hijos, uno de los cuales, Leonardo Jurado, también es actor de cine. La actriz había comenzado su carrera cinematográfica hace medio siglo con el secuestrador del reconocido director argentino, Leopoldo Torres Nilsson, y protagonizada por Leonardo Fabio. Su carrera dio un vuelco cuando se vinculó sentimentalmente a Leonardo Fabio, con quien rodó Crónica de un niño solo en el año 1965, y protagonizó el romance del Aniceto y la Francisca en el año 1967. 1967, una amenaza de muerte de la organización parapolicial Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la afamada AAA, en el año 1974 la obligó a regresar a España, donde ya estaban por el mismo motivo actores como Héctor Alterio, Luis Politi y Marilina Ross, entre otros. Regresó a la Argentina en el año 1983, y al año siguiente hizo protagónicos en teatro y comenzó a dar clases de actuación, canto y danza. La trayectoria de la actriz culminó con Cara de Queso, mi primer gueto, rodada en el año 2006, una película realizada por Ariel Winograd, y la mujer sin cabeza de Lucrecia Martel, que aún no se ha estrenado en nuestro país. María Banner publicó además un disco de tangos y escribió poemas y cuentos. Con una ceremonia muy íntima, sus restos fueron despedidos el día martes, fue el último adiós entre amigos y colegas y familiares, estuvieron su hermana Norma Leandro, su ex esposo, el cineasta Leonardo Fabio, y luego del velatorio que se realizó desde la tarde del día lunes, en una casa de Córdoba al 5000, en la mañana del día martes, su cuerpo fue estrenado al cementerio de La Chacarita, donde primero se ofició una misa en su nombre, y después siguió la ceremonia en el Panteón de los Actores. Además de su ex esposo y hermana, de quien estaba separado hacía ya varios años y distanciada, hasta la muerte de su madre, la actriz María Luisa Robredo, estaban entre otros Leonardo Juri, uno de sus hijos, su sobrino Oscar Ferriño, hijo de Norma Leandro, sus amigos Duyio Marcio y el director Oscar Barna y Finn. María Banner y los títulos que filmó en la Argentina. El Secuestrador en 1958, En la Ardiente Oscuridad, 1959, Cimiente Humana, 1959, El Bote, El Río y la Gente, 1960, Prisioneros de una Noche, 1960, Tres Beceana, 1961, Los Jóvenes Viejos, 1962, Un Largo Silencio, fue un cortometraje del año 1963, Raconto, una película inédita, realizada en el año 1963, Primero Yo, junto a Alberto de Mendoza en 1964, El Octavo Infierno, 1964, Sombras en el Cielo, 1964, Crónicas de un Niño Solo, 1964, donde ella preparó también la escenografía de esta película que dirigió su esposo Leonardo Fabio. Después, este es el romance del Aniceto y la Francisca de Cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Tal es el título más largo de la historia del cine argentino, realizada en el año 1966. En 1968, filmó Turismo de Carretera, En 1971, El Caradura y la Millonaria, 1972, Heroína, 1973, La Mala Vida, La Balada del Regreso fue en 1974, Proceso a la Infamia, 1974, Bodas de Cristal, 1975, La Raulito, 1975, Una Mujer, 1975, El Grito de Celina, 1975, No Toquen a la Nena, 1976, En Retirada, 1984, Darse Cuenta, 1984, Los Simpsons, 1984, Adiós Roberto, 1985, Bairoleto, 1985, Pinocho, 1986, Con la Misma Brunca, Película Inconclusa del año 1987, Los Dueños del Silencio, 1987, Sentimientos, 1987, La Ciudad Oculta, 1989, Cuerpos Perdidos, 1989, El Juguete Rabioso, 1998, Sin Intervalo, 2002, Cara de Queso, Mi Primer Guetto, 2006, Y finalmente, Y último trabajo en el cine, La Mujer Sin Cabeza, 2007. Adiós a María Banner, Una gran figura del cine y el teatro nacional argentino. Este ha sido nuestro recuerdo, In Memoriam, Desde Encuentro Cinematográfico, Música, 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 Gracias por ver el video.